¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Honores a este hombre que entregó toda su vida dedicado a la defensa de los intereses del proletariado, de la clase obrera, a la lucha por el socialismo, por el triunfo de los ideales del comunismo en nuestro país y en el mundo. Honor a nuestro camarada Pedro Ortega Díaz.